bienvenidos a soluciones andro y esperamos que estén muy bien el día de hoy porfa ayúdanos suscríbete y así podemos seguir creando más vídeos para ti hoy trabajamos con el hisense e50 y te vamos a enseñar a que le saques más provecho a tu cámara para empezar te enseñaremos cómo cambiar el almacenamiento del interno que está configurado de manera determinada o predeterminada vamos a cambiarlo al almacenamiento externo si ya has puesto una tarjeta sd en el dispositivo abrimos la aplicación de cámara vamos a las configuraciones y aquí tenemos configuración de cámara ruta de almacenamiento seleccionamos allí y nos aparece externo e interno ya tú determina qué es lo que prefieres si seleccionas interno la desventaja es que se puede saturar rápidamente la memoria interna del dispositivo te va a dejar poco espacio para aplicaciones y procesos entonces eso puede hacer que tu dispositivo se aliente bastante yo te recomiendo si ya has puesto una tarjeta micro sd que lo cambies a externo y todo lo que hagas en la cámara se va a ir a la tarjeta sd allí se va a guardar de manera automática te recomiendo que compres por lo menos una micro sd de 16 a 32 gigas y que sea de décima generación como mínimo para que no tengas problemas a la hora de estar tomando fotos o vídeo de esta manera hacemos entonces esta configuración en nuestra cámara en nuestro dispositivo esperamos que te sirva comparte el vídeo en tus redes compártelo con un amigo o amiga ayudanos regalándonos un like suscribiéndote si tienes una duda déjanos un comentario y haremos lo posible por ayudarte checa la descripción también puede ser que encuentres otro vídeo que te funcione para el hySense e50 cuídate mucho te esperamos en el siguiente vídeo un amigo tal 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 ¡Suscríbete!